Somos las sufragistas, somos pacifistas, nos van a conocer. La joven Millie Fawcett, la primera voz, quería ser tratada por igual. Se dirigió al gobierno por su lar y atroz, y entonces comenzó a reclamar. Sin derecho al voto y el abuso promover, mi género muestra inquietud. Más la respuesta a todo fue, ya váyanse, habrá que hacer más multitud. No hay que sufrir, justicia y exigir, todas las mujeres unidas, oh sí. No hubo respuesta y habrá la protesta, paso a manos, de venganza a mí. Criticamos la discriminación del hombre, y la verdad fue nuestra virtud. Encadenada para que escuchen mi nombre, y eliminar nuestra esclavitud. Luego las iglesias fuimos a irrumpir, fue arrestada el quebrantar la ley. Así que nuestra furia comenzó a fugir, la mirada al frente, ten fe, fe, fe. Al resistir, se van a defendir, y por nuestros derechos tenemos que pelear. La negación del hombre nos dio determinación. De mi de que el sol ahora va a hablar. De prisión, pude huir, en junio fue, donde siguió la acción. Ahora fui ya en huelga de hambre y sin dormir. Luego yo irrumpí, seguí al corcel de nuestra ley. Quise ganarme su atención, y así cambié a la ley. Me convertí en un mártir, por nuestra igualdad. No es de darle ni un voto a la mujer, sería mortal. La causa se perdió, la guerra comenzó. Y nuestra siguiente acción, fue ayudar a los soldados. Y con honor, servir a la nación. Cambiamos de estrategia y sin temor se ve. Al hombre hay que apoyar. Ganamos el combate y su respuesta fue hacer. De acuerdo, chicas, a votar. Éxitos y ganamos al fin. Logramos vos y vos, ahora y siempre. Tenemos valor, no lo olviden, fue por. Las mujeres que entregaron su alma en nuestro nombre. Las mujeres ganaron el derecho al voto en 1918.